Bueno, estamos con el lateral izquierdo, Andrés Correa. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en estos meses ya con el equipo, ya empezando a estar con más continuidad en los entrenamientos? ¿Cómo te has sentido? Bueno, muy contento de llegar a un gran club que tiene unas instalaciones muy bonitas de primer nivel. Contento del recibimiento que me ha hecho la hinchada de ese grupo de compañeros. Entonces, no sé nada, venir a aportarle lo que se sabe al club y esperemos darle muchas alegrías. En cuanto al día de ayer, tú jugaste, apoyaste, reforzaste el equipo de Sounders 2, obviamente para mantenerte en ritmo de juego. ¿Cómo te sentiste ayer y qué tal jugar con el equipo de Sounders 2? Bueno, creo que es importante seguir con la condición física de un partido que me ayuda a sumar, 90 minutos más de competencia de juego. Con el mayor de los gustos lo hago. Si el profe me necesita en cualquiera de los dos equipos, lo voy a estar haciendo con el mayor de los gustos, con tal de que sea aportable a esta institución. Entonces, creo que me empiezo a tomar más confianza con estos partidos, ya ponerme más a punto. Ya que el técnico, pues, si quiera llevarme al primer equipo, vamos a estar en nuestras máximas condiciones. Y nada, esperar esa gran oportunidad que sé que me llegará y la voy a aprovechar muy bien. ¿Hay otra posición, además de lateral izquierdo, a que tú juegas bien, vamos a decir, de perfil cambiado, como lateral derecho o más adelantado, o lateral izquierdo es más donde te sientes tú más confiado? Bueno, creo que contra Tijuana, el profe Sigi me puso de volante por fuera, por izquierda. Creo que me sentí muy bien, tengo un muy buen ataque, entonces, creo que me sentí muy cómodo. Ya lo he hecho varias veces jugando en Colombia también en esa posición. Entonces, nada, si el profe me necesita por ese carril izquierdo, creo que lo voy a hacer con el mayor de los gustos. Claro, esa era mi pregunta, porque a veces como que se siente que necesitan, a veces hubo un extremo extra por ese lado. Ahora ya, hablando un poquitico más del ritmo, de los compañeros, ¿cómo te has sentido con los jóvenes? Roldán, aquí te vi hablando con Gonzalo, ¿todo muy bien? Sí, creo que con los latinos y con Roldán, que son las personas con las que me puedo comunicar mejor. Ha sido una relación muy buena, que me han acogido muy bien. Entonces, nada, me han hecho sentir muy cómodo, que pronto, si me estuvieran...